El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas por los sacrificios ocasionados por la estrategia de combate a la corrupción. Pero la patria es primero y no será negociable el combate a la corrupción, ofrezco nada más a la gente disculpas. Si esta acción causa sacrificios, daños, molestias, pero lo tenemos que hacer. Nos puede costar, pero la patria es primero. México necesita acabar con la corrupción y no es algo negociable, argumentó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, después. Después de reportar 79 fallecidos en la explosión de una toma clandestina ubicada en Tlahuelilpan, Hidalgo López Obrador comentó que no le importa que lo llamen mesiánico, pero va a purificar la vida pública del país, eliminando la corrupción desde sus raíces. Luego de asegurar que las medidas tomadas convertirán a petróleos mexicanos en la empresa estratégica del Estado, porque se acabará la corrupción al interior de la paraestatal que estaba tomada, por vandaleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos, momento. Exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos ante ello, rechazó los pronósticos de las calificadoras internacionales y y aseguró que aumentará la inversión extranjera en la paraestatal porque garantizarán el predominio del Estado de Derecho en las instituciones. Los participantes en los mercados financieros saben, tienen información, que van a cambiar sustancialmente las cosas en Pemex, es decir, a partir de que se acaba la corrupción en Pemex, en todo el sector energético y que se va a garantizar el predominio del Estado de Derecho, esto va a ayudar a crear un ambiente de confianza, como está sucediendo. Tenemos que arrancar de raíz este mal para, aunque no les guste y me llamen mesiánico, para purificar la vida pública del país. Hay que acabar con la corrupción, hay que poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno, advirtió.